Este año las remesas familiares han sido récord debido a su buen crecimiento, lo que ha ocasionado un exceso de dinero dentro de la misma población. Por consiguiente, el Córdoba vale más en la actualidad, señala Economista. Eso va a fortalecer el proceso de dolarización. Desde ya se nota un incremento en la cantidad de dólares en manos del público, de forma que la tasa de cambio informal, es decir, la de la calle, está más baja que la tasa oficial. O sea, unos puntos, pero está más baja. Eso significa que hay un exceso de dólares en la calle. Por consiguiente, estamos apreciando el tipo de cambio. Es decir, el Córdoba vale más ahora por el simple hecho de que hay muchos más dólares en la calle. Claro, afecta a los exportadores. O sea, las exportaciones crecieron un poco más de 13% este año, a octubre creo que o a septiembre. Sin embargo, ese crecimiento es por precio, no es por volumen. Y al apreciarse el tipo de cambio, los exportadores reciben menos Córdoba por sus exportaciones. Dijo que este año fue récord con el envío de remesas. Según los datos del Banco Central, a septiembre de este año, las remesas se incrementaron con respecto al 2021 un 45,5%. Lo cual es un comportamiento asombroso, por no llamarlo de otro modo. Eso implica que estaremos entre 3.100 y 3.200 millones de dólares al final del año. Eso es el 21-22% de todo el Producto Interno Bruto. De hecho, se puede afirmar que las remesas son el principal elemento de crecimiento este año. Pese a que se estuvieron aplicando medidas antiinflacionarias, el comportamiento de la producción muestra de que vamos a crecer. Vamos a crecer alrededor de un 5%, lo cual no es nada despreciable. El nivel de remesas que tuvimos este año es un récord en la historia de Nicaragua. Nunca hemos recibido esa cantidad de remesas. Si no se hubieran aplicado medidas antiinflacionarias, contención del gasto, contención del aumento de salario, aumento de las tasas de interés, Nicaragua hubiera crecido mucho más que lo que estamos creciendo, que es alrededor del 5%. Noticias 12, Darlene Tellez.